Yo soy Patricia Espinosa, parte de la sección Arica, y bueno, como participante por primera vez de una Escuela Nacional de Formación y representando el sentir de mis compañeros y compañeras, nos parece muy grato poder conocer a muchos compañeros que están a nivel nacional trabajando por el Proyecto Libertario y además de también ver el crecimiento que tenía en la organización, en el sentido de las tácticas, las estrategias y la línea política que se está construyendo. Hago un agradecimiento a los compañeros y compañeras que participaron, poniéndole el hombro a la escuela, organizando, haciendo el almuerzo, el desayuno, y bueno, eso, muchas gracias y desde Arica seguiremos luchando. Hola, soy Sebastián Castro de la sección de Antofagasta, sección nueva. Agradecemos mucho el encuentro que se ha hecho en esta escuela, la segunda, que se realiza del Frente de la Izquierda Libertaria y del Frente de Estudiantes Libertarios. Nos vamos con un gusto demasiado grande para compartir en nuestra región, en nuestra sección, la experiencia con los compañeros y compañeras que tenemos allá. Creemos que este año viene súper duro y es el momento que tenemos que demostrar de lo que somos capaces como organización y también de lo que estamos hechos los compañeros y compañeras de la sección de allá, tanto en la Izquierda Libertaria como en el Frente. Así que, a organizarse y vencernos. Mi nombre es Paulina Venegas, soy de la sección Copiapó y vengo a participar de esta grata experiencia de poder instruirme un poco más y conocer a los compañeros de todo el país. Muy grato poder participar de esta experiencia, enriquecedora a máximo y hay mucho que hacer. Bueno, mi nombre es Daniel Guajardo, soy estudiante de Trabajo Social en la Universidad Valparaíso y militante del Frente Estudiantes Libertarios Sección Valparaíso de OCL Valparaíso. Bueno, para nosotros ha sido un enorme orgullo poder organizar esta segunda Escuela Nacional de Formación para el FED Chile, en la cual se han congregado distintos compañeras y compañeros de las distintas secciones de nuestro país. Hemos entregado lo mejor de nosotros para sacar adelante esta difícil tarea que es construirnos a nosotros mismos para ser mejores personas y también saber cómo entregar de mejor manera las distintas herramientas y conocimiento, habilidades que se necesitan para llegar a la población, para poder generar cambios profundos dentro de nuestra sociedad, empezando por las relaciones humanas y con un espíritu de lucha que no se dé a pagar, recogiendo las experiencias también de compañeros de otros países, como ha sido el caso de la compañera de Colombia. Para finalizar, pucha, mandar un saludo a todas las personas que no pudieron asistir a esta instancia. Esperamos sintetizar de mejor manera todos los conocimientos que de aquí surgieron para que así puedan después en sus secciones replicarla y también enriquecerse de esto que hemos construido en conjunto. Así que arriba la y los que luchan compañeros y compañeras, venceremos. Me llamo Gael Guioman, soy de la sección de Santiago, soy encargada política de Santiago y bueno, espero con esto representar a mis compañeros de Santiago. Para nosotros es súper gratificante encontrarnos con todos los otros compañeros de las otras regiones, de haber hecho el esfuerzo, de haber venido a este encuentro y ver ese esfuerzo en los otros compañeros de vernos constituidos dentro de un mismo proyecto que el proyecto de la izquierda libertaria. Y es así como nosotros esperamos y también tenemos la convicción de que ya sea nosotros como organización, así como también el movimiento estudiantil y el movimiento social en su conjunto, vamos a poder lograr sortear los desafíos de este año y así poder avanzar junto al pueblo en las demandas que este necesita para poder avanzar. Yo soy compañero, arreglo a los que luchan. Hola, soy Joao Flavio, ahora representante de Chillán y en cuanto a lo que fue la experiencia que tuvo Chillán dentro de esta escuela, si bien no pudimos participar de forma muy activa, el mensaje que nuestra sección le entrega a todo el Frente de Estudiantes Libertarios de Chile es que nosotros sí estamos ahí presentes, listos y dispuestos, la universidad para dar todas las luchas que sean necesarias en la disputa de nuestra educación pública. Estaremos ahí sembrando dignidad y soberanía en los campos, estaremos ahí dispuestos a revenzar todas nuestras disciplinas y ponerlo al servicio del pueblo de Chile. Soy Camila Ortiz, soy parte de la sección Concepción y bueno, para nosotros la Escuela Nacional de Formación que tuvo cita acá en Valparaíso es una instancia muy importante porque es acá donde se empieza a forjar este gran proyecto que es la izquierda libertaria y es en el cual vamos a asumir grandes desafíos como son el 2015, que será un año de definiciones, de reformas que seguramente vendrán vaciadas de contenido transformador, pero aquí estaremos nosotros levantando la lucha, levantando la movilización y siempre avanzando porque nosotros volvimos a luchar y venimos a vencer. Bueno compañeros y compañeras, aquí nos encontramos finalizando la segunda Escuela Nacional de Formación del Frente de Estudiantes Libertarios de Chile, una grata experiencia, agradecer también a los compañeros de Valparaíso que se nota que han puesto mucho esfuerzo y desón para lograr levantar esta instancia que nos ha servido mucho, en particular a nosotros a la sección de Temuco, venir a expresar nuestro desarrollo, conocer el desarrollo de los demás compañeros, los distintos esfuerzos que ellos están realizando en todo nuestro territorio y también para obtener líneas generales de cuál tiene que ser nuestro curso durante el próximo año y lo que queda del resto de la constitución de este instrumento al cual llamamos Izquierda Libertaria. Bueno, para finalizar, muchas gracias a todos los compañeros que estuvieron poniendo aquí todo el esfuerzo para levantar esta instancia, fue una instancia muy concurrida, fue una instancia masiva, más de 100 militantes estuvieron presentes y eso, arriba de los que luchan, compañeros. Bueno, nos encontramos hoy en la última jornada de lo que fue la Escuela Nacional de Formación del Frente de Estudiantes Libertarios. Para nosotros como sección Valdivia de dicha organización es bastante gratificante tener esta instancia para reunirnos, para fraternizar, conocernos de mejor manera y también para aprender y prepararnos para lo que va a ser un año difícil, un año de discusiones frente a la reforma educativa inminente que se viene por parte del gobierno y tenemos que prepararnos como organización revolucionaria que busca cambios reales en Chile para seguir pujando desde la calle, desde la movilización, la construcción de un sistema educativo tal cual como lo necesitan las familias de Chile y tal cual como lo ha venido exigiendo el pueblo. Es importante, compañeros, que tengamos todos claros que este proyecto de izquierda libertaria, este tránsito de la organización comunista libertaria en conjunción con todos los demás compañeros que estamos pensando ciertas cosas, necesita de la mano de todos y cada uno de nosotros. está en nuestras manos en cómo vamos a construir una organización política y cómo vamos a influir realmente en el cambio de esta sociedad para hacer una sociedad mejor. Eso hay que entenderlo desde ya. Eso. Gracias. 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 Gracias.